Con la revelación de que Baxter será el nuevo integrante del Husband Hotel, muchos fans empezaron a hacer teorías sobre este personaje. Pero hoy no nos vamos a centrar a hablar las teorías de lo que haría este personaje en la segunda temporada, sino en la teoría de que Baxter y Nifty podrían tener una relación amorosa. Y sí, es una teoría muy fuerte en el fandom actual. Y el día de hoy vamos a hablar al respecto. Veremos si realmente esto es posible y si hay una posibilidad de que terminen saliendo juntos. Así que si quieres enterarte de todo lo que dice esta teoría y lo que dicen los fans, pues quédate en este video que vamos a teorizar sobre estos dos personajes. Así que sin más, comencemos. Pero antes de comenzar, estoy segura que has querido ver tu serie o película favorita en Disney o Netflix, pero no tienes el dinero para costear estas plataformas y terminas en páginas de dudosa procedencia con anuncios molestos y peligrosos. Pero eso se acabó con GAMSCO, una empresa confiable que ofrece cuentas compartidas de diferentes plataformas de streaming a un precio muy pero muy económico. Para que ustedes puedan contratar el servicio es súper fácil, deben ir a la página de GAMSCO y seleccionar la plataforma de streaming que deseen. Luego, escogen la cantidad de meses que quieren el servicio. De ahí, le dan en comprar y ya tendrán su cuenta a un súper precio. Desde que lo uso, he ahorrado muchísimo dinero y sé que ustedes también quieren ahorrar para comprarse otras cositas. Es por eso que les traigo un mega descuento adicional para que ahorren aún más. Solo deben escribir el código ZONATZ al momento de realizar el pago y ya tendrán este súper descuento. Así que no pierdas esta magnífica oportunidad de tener una plataforma de streaming de manera legal y a un súper precio. Dejaré el link de la página y el código de descuento en la descripción. Algo que sabemos desde la primera temporada es el amor que tiene Nifty por los chicos malos. Ella realmente ama el tipo de chicos bien malotes como Valentino, como Sirpentius o incluso como Lucifer. Este tipo de chicos que les gusta hacer el mal pero que al mismo tiempo tienen gran personalidad. Y esto no es un secreto para nadie. Es algo que Nifty dice en varias de sus frases en los primeros capítulos. Y no solamente es un gusto, sino es una obsesión extrema. Tanto así que Angel tuvo que salvar a Nifty de caer en un maltrato con Valentino porque Valentino ya la estaba viendo como una mercancía para aprovechar. Y Angel la salvó. Porque bueno, es parte de la familia del Hasbin Hotel. Ahora, sabemos que Baxter va a ser, entre comillas, el reemplazo de Sirpentius según el nuevo clip en Storyboard que vimos hace unos videos atrás que nos revelaron en la San Diego Comic Con. Y según eso, pues, a Baxter lo llaman como Sirpentius varias veces. Y como recordaremos, Nifty tuvo una especie de crush por Sirpentius apenas llegó. Incluso recuerdo una escena en la que Nifty le dice a Sirpentius de una manera muy loca que jamás la vuelva a dejar sola. Y como Baxter va a ser el reemplazo de Sirpentius, por así decirlo, creo que Nifty va a caer más por Baxter pues este tiene una personalidad más rebelde y atrevida encajando perfectamente al tipo de Nifty pues Sirpentius era más tierno, más cómico, más tímido. Mientras que Baxter es más atrevido. Además, en una imagen que hizo Vivian Medrano hace bastante tiempo que era el arte conceptual de Baxter se puede ver los tamaños entre los personajes. Si le hacemos una imagen, tenemos aquí el tamaño de Baxter que es más pequeño que Charlie como también vimos en el Storyboard pero al lado de Baxter podemos ver a Nifty que está en casi la misma altura. Nifty obviamente es más pequeña porque, bueno, es mujer y Baxter por esa razón también es más alto además porque usa un gorro y tiene esta antenita de luz que ya sabemos para qué le sirve más adelante. Así que las alturas son muy similares. Incluso creo que es la pareja que más posibilidad tendría de estar con Nifty pues tienen muchas similitudes. Pero la verdad, todo empezó por los fans. Este ship más que todo fue porque luego de haber visto que Baxter iba a ser el nuevo personaje en el Haspin Hotel los fans empezaron a hacer muchos fanarts sobre esta parejita, Nifty con Baxter en diversos escenarios y diferentes tipos de arte desde fanarts como amigos hasta unos fanarts más cariñosos. Pero si ustedes están preguntando si esta pareja es canon o no pues déjame decirle que un 50-50 pues Bipsy Pop ha mostrado en el pasado imágenes donde shippeaba a estos dos y también otras pruebas. Así que voy a decirme, remito a las pruebas que Vivian nos ha dejado en el pasado. Primero, en el arte conceptual de Baxter muy pero muy antiguo mucho antes del arte conceptual de Baxter del piloto Baxter iba a ser muy diferente no iba a tener la forma que tiene ahora sino iba a ser una especie de humano demoníaco algo así tipo como Alastor creo yo y Nifty, bueno Nifty iba a ser Nifty la verdad su diseño no cambió mucho incluso en este arte conceptual antiguo dice el año en el que cada personaje iba a estar centrado a su muerte por ejemplo Baxter había terminado con su vida en 1910 y Nifty en 1950 también esta arte conceptual se ve un poco de la personalidad de cada uno Baxter iba a ser muy atrevido y con una personalidad más fuerte que la de Sir Pentius y Nifty iba a tener una personalidad loca y enamoradiza como vemos en los artes conceptuales además su ojito era más diferente al que vemos ahora pues tenía las pestañas para arriba y el diseño actual de Nifty tenía las pestañas hacia abajo pero bueno estos dos personajes estaban juntos al momento del arte conceptual por lo que ellos dos iban a tener algo o por lo menos esas eran las intenciones de Vivian cuando hizo los primeros artes conceptuales antes de llegar al piloto de Hasbin Hotel pero no solamente eso sino que años después cuando los conceptos ya estaban hechos para el piloto Vivian publicó en un livestream que creo que ya no está disponible o no estoy muy segura pero esto es confirmado de que es de Vivian ella publicó un sketch de Batster y Nifty tomando una malteada juntos muy romanticones que es la imagen que vemos aquí este arte fue de esta transmisión en vivo que les comento que me parece que no está disponible pero Nifty está mirando atentamente a Batster y Batster bueno está con su cara de que no le importa nada personalmente creo que este es uno de los ships más tiernos que he visto hasta ahora porque es como que uno de amor y odio que va a terminar en cariño y amor y siento que esta pareja si va a ser canon aparte porque también hemos visto que Nifty va a tener un capítulo en el que más se va a centrar en ella incluso en el detrás de cámaras de la segunda temporada con la actriz de Charlie se ve en varias escenas que Charlie está llamando a Nifty o está hablando con ella y por algo debe ser pues Nifty tal vez tenga un tremendo crash pero un crash muy fuerte ante Batster en esta segunda temporada en fin esta posible relación que sería una mezcla del encanto energético de Nifty con la naturaleza neurótica y rebelde de Batster es algo que los fanáticos están ansiosos por ver pues su química será algo muy particular en Hasbin Hotel no tenemos ningún ship así hasta el momento aparte porque Nifty y Batster la verdad siento que son el uno para el otro aunque Batster vaya a negarlo en todo momento pero bueno déjenme en los comentarios que opinan ustedes creen que Nifty y Batster si serán una pareja hermosa y canon para esta segunda temporada de Hasbin Hotel me encantará leer sus comentarios yo he sido Funger y nos vemos en un próximo video bye bye y nos vemos en un próximo video